hola buenas noches bienvenidos a vuestro canal asistencia sanitaria yo voy a enseñar cómo funciona el modo calor en el living pouch muy fácil cogeremos la pastilla de calor y el metal que tenemos aquí comprimiremos y se empezará a cristalizar y empezar a dar calor lo meto en el bolsillo de calor lo meto y ya lo tengo preparado ya está haciendo reacción química y está dando calor y lo que hago es coger de calienta suelo está templadito y ya lo tengo preparado y me va a mantener el calor para poder estar trabajando en un accidente o lo que queramos acordaros que nos vamos a colgar y 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 Gracias por ver el video.